Aquí una cosmogonía y una fotogonía, un nacimiento de luz, característico de la interrupción de una unión sexual primordial entre el cielo y la tierra. Bueno, con todo esto hemos dicho que la tierra es madre, es madre fecunda y es fecunda por una unión con el cielo y que por tanto partimos siempre de una pareja, pareja primordial, que lo explica todo, que es el cielo y la tierra. Ahora, segundo punto, la tierra es el lugar del nacimiento de todos, el lugar. ¿Qué significa el lugar del nacimiento? Bueno, primero, geográficamente y materialmente, que la tierra es el seno, la matriz, notar, unir siempre la idea de mater, matriz es madre, ¿no? La idea de mater, o meter en griego, madre, con la tierra, es lo primordial, la tierra es madre, por tanto la tierra es aquel lugar, aquella matriz de la cual nace todo, todo. No hay ninguna realidad para el hombre primitivo que no nazca de la tierra, de hecho es que es verdad, para un hombre que no conoce más que la tierra, todo nace de la tierra. Bueno, por tanto es el lugar del nacimiento, todo nace de la tierra y el hombre también nace de la tierra. Esto es tan importante, aquí hay que hacer un capítulito aparte, espero no ser muy largo porque es un capítulo muy interesante. Hay que hacer un capítulo importante uniendo la tierra con la generación vista desde el hombre. La tierra es el lugar desde el cual nace todo, es la matriz universal, todos venimos de la tierra. Y es tan verdad que todo viene de la tierra, que el hombre ni siquiera llega a entender en todo el paleolítico, por tanto durante dos millones de años, nosotros somos, nosotros somos post-neolíticos, pero hace 12.000 años, sobre dos millones de historias, 12.000 años son un minuto. Durante todo el tiempo del paleolítico, el hombre no supo que los hijos de los hombres vienen por generación humana. No, 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 y eso está bien demostrado por lo sorprendente que sea, ahí es donde quiero perder tiempo porque nos costará. Ahora, hemos de imaginarnos al hombre primitivo, primitivo quiero decir hasta el abuelo que tenemos aquí al lado, hasta el neolítico, el hombre primitivo no supo nunca que sus hijos nacen de sus uniones, no lo supo. ¿Cómo es posible? Si esto es inmediato, no, 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 no seamos tan civilizados. La civilización nos ha alejado de la realidad y ha ajado, marchitado las realidades primordiales. Los niños vienen de la tierra, de la tierra, la tierra es la madre. Bueno, pero vamos a ver, ¿cómo se entiende esto? Y digo que Eliade hace ya 30 años hacía esfuerzos para dar a entender a la juventud, que siempre más refractaria y lo era más en aquellos tiempos que hoy, en este aspecto, para decirle, no, no, nuestros padres, claro, siempre había un guapo que decía, o sea, que nuestros padres del paleolítico no se unían matrimonialmente. y decía, claro que se unían, como todos los animales, los animales que se unen, no saben que de esta unión nacen hijos, no lo saben, no lo saben. Y el hombre primitivo tampoco, hombre, entonces el hombre, ¿qué hacía? El hombre se divertía, así le parecía, pero nada más. No sabía que, hombre, pero debía notar que, no señor, no notaba nada. ¿Cómo es? Textos al canto, ya lo verán. Textos al canto. Lo que prueba que la hierofanía de la tierra, la tierra es sagrada, claro, si la luz todo es una super madre, por lo tanto es sagrada, tenemos una hierofanía. Lo monstruoso, lo trascendental, lo inabarcable, se manifiesta a través de la tierra por su fecundidad, esto queda claro. Entonces, una hierofanía, lo sagrado, lo inabarcable, se manifiesta con la tierra. La tierra, ¿de dónde recibe tanta fuerza la tierra, que siempre está produciendo miles de millones de toneladas? Decimos nosotros, el hombre no lo veía, pero veía sus pequeños territorios, en sus correrías de cazador, veía siempre animales, inagotablemente, ¿de dónde nace esto? Entonces, claro, esto es una fuerza monstruosa, sagrada, aquí opera algo sagrado, la tierra es sagrada, es una divinidad. Gaia es divina, como hemos visto. Pues bien, la prueba de que la hierofanía, lo sagrado manifestado a través de la tierra, ha tenido antes forma cósmica que telúrica, por tanto, lo sagrado en la tierra, primero se manifestaba a través del cosmos en general, y después de la tierra, de forma definitiva, es la historia de la humanidad sobre el origen de los niños. Bueno, paréntesis, todos aquellos que a partir de ahora se van a reír, que sepan que son hijos de padres de hace dos mil años, los que no se rían son hijos de padres de dos millones de años, y es mejor tener antepasados que no tenerlos. Ahora podemos continuar. Antes de conocer las causas fisiológicas de la concepción, una afirmación redonda, ya te dice de entrada, sin más, que el hombre no las conocía. Antes de conocer las causas fisiológicas de la concepción, el hombre no sabía cómo venía un niño a la vida, un sucesor, no lo sabía. Los hombres han creído, primero, que la maternidad era debida a la inserción directa del niño en el vientre de la madre. Y textos al lado. Antes de llegar a nuestras conclusiones, el hombre, primero, sabía que los niños nacen por una inserción directa en el seno de la madre, algún dios o la tierra, ya veremos luego. Coge a los niños, al niño, al embrión de niño, es una larva, claro, y lo mete en el seno de la mujer. La mujer lo engorda y lo pare. Eso es todo. Esto tiene que ver con el mundo larvario. El mundo larvario, las larvas, de que insinuábamos unas cosas el otro día con la luna, están en la tierra. Las larvas crecen y engordan en la tierra. Están latentes, son latencias las larvas. Pues bien, la tierra, que es madre de todo, engendra larvas humanas por todas partes, que no se ven hasta que la tierra diosa, hierofanía, recoge una larva y la mete en una mujer. Y al cabo de la temporada, nace la larva hecha. Segundo, ser donde era, no se preocupen. Habremos de tirar la muralla de contención que prohíbe que estas ideas entren en nuestro corazón, lo que nos parece tan primitivo y tan idiota que el hombre durante dos millones de años. O sea, si coges la idea de nuestros abuelos, pon mil abuelos en fila, el último es el que descubrió cómo venimos al mundo. Los 999 anteriores no lo supieron. O sea, que nosotros son recién... Lo que sabemos de la natalidad es nuestro. Es desde la cultura neolítica. Claro, es la agricultura de la cual hemos de hablar. La mujer es la responsable de habernos revelado de dónde venimos. Porque la mujer es la tierra en pequeño. Eso ya veremos después. Bueno. Segundo. Primero, por tanto, que la inserción del niño es directa en el seno de la madre. Que lo insertado sea ya un feto, como parece en algunas civilizaciones, o solamente una larva invisible y pre-humana, depende de cada civilización o cada estado de civilización. Que sea simplemente un germen, otras civilizaciones lo dicen. La mayoría concluyen en que la larva que la tierra mete en el seno de la mujer para que sea niño son las almas de los antepasados. Eso es el animismo. Esto sí está distribuidísimo por toda la tierra hasta hoy mismo. Pero vean ustedes por dónde vamos. La tierra alimenta a los seres humanos, los sostiene en los brazos, la madre tierra nos sostiene, y al morir vamos a parar a la tierra. Esto lo tengo que decir todavía. Por esto es que es difícil decir la lección porque hay que presuponer cosas que todavía no se han dicho. Pero tampoco podemos decirlas del final sin haber dicho las que estamos diciendo. Por eso, dejémoslo. Cuando uno muere, cuando la tierra se cansa de uno y se muere este, la tierra lo reabsorbe. Igual que los hijos de Uranos. Los viejos son todos contrahechos o desechos ya. La tierra lo recoge otra vez. Uranos los mete en el seno de la madre y la tierra los rehace. Bueno, pues las almas, las almas de los abuelos, están en la tierra como larvas. Y cuando le parece bien a la tierra, coge una de estas larvas, el abuelo de hace mil años, y lo mete en una mujer. Y sale un niño. Por antes, como ven, es un ciclo. Los nacimientos no son más que renacimientos de la tierra, que posee las semillas primordiales y las almas en circulación por encima de la tierra y por debajo de la tierra. Por esto, la fórmula de esta lección, que está al final, como ven, es que la tierra lo produce todo, la tierra lo reabsorbe todo y lo devuelve todo. Por eso es un ciclo, ¿no? Cita al canto. Eres tierra y a la tierra has de volver. ¿Conocen el texto? Es del Génesis también. Más todavía. La tierra es madre de todo. ¿Cómo apareció el primer hombre? Génesis. Cogió Dios barro de la tierra. Y así nos salimos. Toda la historia de la humanidad, creyente, creyente, creía en hierofanías y en teofanías, está ahí, está en el Génesis. Venimos de la tierra. Dios nos hizo del barro de la tierra. Y cuando volvamos a la tierra, cuando terminemos nuestra existencia, pues volvemos a la tierra, volvemos a casa. La tierra es el seno de nuestra madre y a él volvemos siempre. Volver a casa. Como veremos después, o ahora mismo, la tierra es realmente nuestra casa. Lo que pasa es que es la tierra abreviada. Nuestra casa es el lugar donde nacemos. Y lo llevamos tan en el corazón que aunque muramos a miles de kilómetros, añoramos morir en el lugar donde nacimos. Porque el paisaje lo llevamos con nosotros. O sea, la tierra que nos engendró se quedó toda ella dentro de nosotros. No es lo mismo nacer junto a un río y que te quede el río dentro, cantarín y corredor. O nacer junto a una montaña y que te queden unas nieves y unos cielos muy azules y transparentes en el alma. O que nacer junto al mar, juguetón, la innumerable sonrisa del mar, y que te quede en la sonrisa del mar. Es muy diferente. Tan diferente que, repito, tenemos toda su experiencia, todo el mundo quiere volver a su patria. Su patria no es la gran patria, no es la pequeña patria, la madre, el seno que nos parió. Porque somos hijos de la tierra. Eso estamos estudiando. Los hijos de los hombres no son hijos de los padres, son hijos de la tierra que a través de la madre, que es una abreviación de la tierra, los engendra. Bueno, hemos visto que pueden ser estas larvas de mil clases, por ejemplo, los antepasados mismos. Lo importante en este momento es la idea de que los hijos no son engendrados por el padre, sino que, en un momento más o menos avanzado de su desarrollo, los hijos, vienen a ocupar su lugar dentro del claustro materno, abreviación de la tierra, a consecuencia de un contacto de la mujer con un objeto sagrado o un animal sagrado. Y aquí viene la serpiente del otro día. ¿Cómo mete la tierra los gérmenes en una mujer para que los engendre? Pues a través de un contacto con un dios. Está lleno el mundo de mujeres que engendran con dioses. Ellas sabrán cómo lo hicieron, pero el hombre no lo sabe. O a través de una serpiente. O a través de un contacto con la divinidad, incluso una desgracia, por ejemplo, un rayo. Está claro que esta idea tiene mucha, muchísima importancia porque como... Bueno, voy a leer un trocito más y luego lo diré. El padre no es, por tanto, padre de sus hijos, sino, muy tardíamente, en sentido jurídico, porque los adopta. En el sentido biológico de la palabra, ningún padre del paleolítico fue padre de sus hijos. Ya supiera él, porque claro está. Los hombres no están vinculados entre sí más que por sus madres. Repito que hagan un esfuerzo para aislar la realidad. El hombre no lo puso en relación el acto sexual con un nacimiento. Evidentemente, porque no todos los actos sexuales llevan nacimientos, evidentemente. Y porque en un mundo de cazadores, esto es lo más fácil de entender, donde no se convive el hombre y la mujer. No conviven. Recuerden aquella maravillosa página de Ortega y Gasset cuando nace el primer amor. Es una página inolvidable. No conocía nada de esto Ortega, pero lo intuyó. El hombre primitivo es como los animales. Va y corretea por todo el ambiente de su trozo. Y cuando encuentra a una hembra se une con ella y se va y se terminó. No sabe nada más este hombre. Como los animales. Fue en el albor del neolítico, quizá un poco más adelante, en el final del mesolítico, cuando el hombre por primera vez, de alguna forma, como cuenta Ortega, se encontró con una hembra que después de haber dormido con él le dijo, te voy a seguir. Bueno, esto es simplificar, pero digámoslo así porque por lo menos nos retrotrae a este tiempo en que las cosas se pensaban así. Y el hombre, claro, como es un cazador nato e incansable, le dijo a la hembra, no, tú no me puedes seguir, pero haremos una cosa. Tú te quedas aquí en la gruta, una gruta, una brecha de una montaña, tú te quedas aquí en la gruta y yo cada vez que pase por aquí iré a verte. En los ojos, hembra, había nacido la primera centella del amor y la primera estabilidad titubeante del matrimonio. Pero esto era ayer. Claro, un hombre que va y viene como sabe de dónde vienen los hijos, quien le controla. Además, la unión matrimonial era esporádica, quiero decir que aquella mujer al día siguiente se unía con otro cazador que pasaba naturalmente. Entonces el hombre tenía, no tenía para qué caer en la cuenta de que sus uniones producían niños en absoluto. La mujer quizá empezó a intuirlo y en el león lítico lo dijo. Este es otro tema. Pero el hombre no lo sabía. Bueno, digo esto para hacer un esfuerzo más para ver que nuestros abuelos, nuestros abuelos, no los del vecino, los míos, eran así, eran así. No son extraterrestres, los que están pensando así, son nuestros propios padres, aquellos que nos trajeron al mundo sin saberlo, y nuestras propias madres que sí nos trajeron sabiéndolo. Los hombres, por tanto, los hombres, no están vinculados entre sí más que por las madres. Somos hijos todos de nuestra madre, pero nadie sabe si lo somos de nuestro padre, primitivo, se entiende, y nuestro padre tampoco lo sabe. El Génesis sí lo sabe. ¿Por qué tenemos pecado original? Porque somos hijos de Eva, y nada más. Adán es el tonto, no tiene nada que ver en el asunto. Es toda la leyenda la que recoge siglos de pensamiento primitivo humano. Si la humanidad tiene desdichas o es desdichada, es hermana la humanidad en el seno común de Eva. Adán no tiene nada que ver con Adán. Nada. Y como ustedes saben, y digo que vendrá ahora, el mundo está lleno de leyendas para explicar estas cosas. No hay nadie que no tenga madre, evidentemente, pero lleno de hombres que no tienen padre está el mundo. Y suelen ser famosos estos. Jesucristo es el caso típico. Cristo no tiene padre. Es una adoración de la madre y la importancia del descubrimiento de lo que es la madre para transportar herencias. Claro, si nuestras madres nos engendran de larvas, de abuelos, evidentemente, cuanto más larva hay, más abuelo tengo yo y más encarnado estoy en el pasado, más rico soy. ¿Verdad? Claro. Y por tanto, cuanto menos puso mi padre, más puso de larva mi madre, por lo más rico soy. Y aquí hay una tendencia en todas las civilizaciones a disminuir el padre y a aumentar la madre. Al final habría que hacer una apología del feminismo, aquí que no haremos, evidentemente, pero sí convendría decirles a las feministas del mundo que son unas aficionadas de primera hora y de cuarta mano, que no van bien. La mujer tiene tantas dignidades en toda la historia humana que reivindicar, que no tienen para que ir las feministas por ahí reivindicando derechos machos. Las mujeres quieren ser como los hombres. O sea, se feminizan en la medida en que se masculinizan. Esto es horrible. Si el feminismo comporta tantas cosas y tanta riqueza que con que se pongan a reivindicar sus derechos femeninos, nos pasan por delante miles de kilómetros las mujeres, a los hombres. ¿Hay que reivindicar igualdad de derechos con los hombres? Es una tontería. El feminismo de verdad consiste en la reivindicación de los derechos de la mujer que son infinitamente más grandes que los del hombre en la historia. No hago política, en realidad no lo digo ni me importa. Bueno, dejemos el tema y volvamos a lo nuestro. Ya he dicho que si nos metemos por aquí, esto es inmenso, inmenso. Además, como es una teofanía tan inmediata, tan de cada día, el hombre tiró ahí encima cantidades de pensamiento. Hemos dicho que los hijos, los hombres, son hijos de sus madres, no de sus padres. Recuerden el caso de los esquemas de los patriarcas en Israel, por ejemplo. Los grandes vienen siempre de nacimientos anormales. Siempre. Hoy, que somos tan malos, y repito, somos tan civilizados, estos se llaman cuernos, pero para el primitivo no había tal. En absoluto. No, hay que tener un poco más de respeto. No para defender cuernos, no, para defender grandezas que son las nuestras. El esquema de los patriarcas es así. Un día viene un ángel y le dice, un ángel o Dios, y le dice a Abraham que tenía 90 años, que podía ser el pobre. Le dice, ¿endrás un hijo? Claro, y como Abraham es un neolítico, un pre-neolítico, estaba en su tienda y detrás de la tienda, de las cortinas de la tienda, estaba Sara, también vieja. Y cuando oyó las palabras, curioso, no debía haber escuchado, pero escucho, dice el Génesis, cuando oyó las palabras que decía Dios a Abraham, que le decía, tendrás un hijo, Sara se desternillaba de risa detrás de la cortina y Dios la oye y dice, oye, y tu mujer, que dice que se ríe tanto, es ella la que va a tener el hijo. Y aquella se partía más de risa detrás de la cortina y dice Dios, dentro de un año, por estas fechas volveré a pasar y tendrás el hijo en el seno. Y así fue, nació Isaac. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Isaac será un grande, porque fue concebido de forma desconocida. Eso es todo. El primitivo, en vez de decir, este hombre es un gran hombre, dice sencillamente, este hombre fue engendrado de forma anormal. De forma anormal, que sería la forma con que creía que eran engendrados los hombres, el hombre primitivo. Piensen en la madre de Samuel, Ana, es estéril y se pasa años yendo al templo. Es una idea muy curiosa la relación entre el templo y la fecundidad. Va al templo a pedirle a Dios un hijo y Dios no se lo da. Hasta como un buen día, Elí, el gran sacerdote, encuentra a Ana en el templo metida en su oración pidiéndole a Dios un hijo. Y Elí interpretó mal la cosa y dice, mujer, cuando tengas vino en el cuerpo lo digieres fuera del templo o vengas dentro borracha. Y la mujer le dice, señor, no está borracha tu hija, es que estoy pidiendo un hijo a Dios. Y Elí le dijo, pues que se haga como tú has querido. Y al cabo de nueve meses engendró a Samuel. ¿Qué quiere decir esto? Que Samuel es un hombre extraordinario que nació, no se sabe cómo es. Caso más cercano, Zacarías, el gran sacerdote, está quemando incienso en el templo de Jerusalén, va un ángel y le dice, Isabel, esta es la tía de Cristo, Isabel tendrá un hijo. Y Zacarías dice, es estéril, Isabel no tendrá ningún hijo. Y el ángel le dice, pues porque no has creído te quedarás mudo hasta que tengas el hijo. Isabel concibió y dio a luz un hijo. En el momento se desató la lengua de Zacarías y profetizó. Entonces son formas de decir, jugando con el padre, que estos hombres son extraordinarios. El caso más sonoro es el siguiente. Va un ángel, le dice a María, tendrás un hijo. Y María dice, no puede ser, yo no tengo varón. Y el ángel dice, el Espíritu Santo te lo engendrará. Y fue Jesucristo. Han copiado el esquema de los patriarcas. Es una forma de decir, engendrado normal o anormal, no tiene importancia, es una forma clave para decir, este hombre del que te voy a hablar es un hombre que viene como profeta, como liberador, como un gran hombre. ¿Y cómo te voy a decir que es un gran hombre? Pues que fue concebido de forma misteriosa. Eso es todo. Como ven, esto está entroncado en toda una larga historia y teoría de la humanidad sobre el nacimiento. No hacen falta hombres para que haya hijos. Eso es todo. Y de hecho, los grandes hombres han nacido sin padres. De hecho, no. Religiosamente hablando, sí. Es interesantísimo por dónde se mueve la humanidad. No tengo para qué decir que esto es tan cercano a nosotros que el mundo de la agiografía de los santos está lleno de santos que fueron concebidos de forma misteriosa a todos. Los fundadores. Los fundadores. Y de santos que aparecieron de golpe en el seno de su madre también. Y de santos que en el seno de la madre daban saltos y la madre ya sabía que sería un gran profeta. San Francisco de Asís, San Antonio de Padua. Así que la relación entre la grandeza y el engendro extraordinario es directa e inmediata. Acá vemos este punto porque como ven estamos en la primera parte de la primera parte. Así pues, los hijos de los hombres son no hijos del padre sino hijos de la tierra o del lugar. Recogemos ahora unas tradiciones. Estos hijos como hemos visto los trae directamente a la tierra o animales como pueden ser peces. La idea de que los peces engendran hombres es corriente. La última leyenda que conocemos es la de Jonás. Jonás no es un profeta que cayó en el seno de una ballena y que luego lo vomitó ahí en la ribera sino sencillamente que Jonás fue engendrado y traído como profeta por una ballena o por un pez. La idea de que los peces engendran hombres extraordinarios es corriente ranas cocodrilos cisnes otros han crecido en las rocas los gérmenes sobre todo crecen en las rocas en los abismos en las grutas hasta que un contacto mágico los metió en el vientre materno. Empezaron entonces su vida intrauterina o maternal pero antes habían estado en las aguas en los cristales en las piedras o en los árboles. Vivieron en forma prehumana y oscura como almas como niños antepasados no ten bien la idea niños antepasados o sea abuelos que serán niños en una de las zonas cósmicas más próximas así por citar algún ejemplo los armenios creen que la tierra es el vientre materno del cual nacen todos los hombres es de Mutter Erde que cito siempre los peruanos creen que descienden de las montañas y de las piedras otros pueblos colocan el origen de los niños en grutas grietas y fuentes así que cuando los niños preguntan de dónde vienen los niños están preguntando desde dos millones de años no hay que reírse demasiado de que el niño diga ¿de dónde vengo mamá? y cuando la mamá dice pues te fui a recoger un día en una gruta de una montaña está diciendo una cosa que están diciendo nuestros abuelos de hace dos millones de años miren que lo sepamos la pregunta por tanto es inmediata y la respuesta suele ser tradicional los peruanos como decíamos dicen que los niños descienden de las montañas y de las piedras otros pueblos colocan el origen de los niños en grutas grietas las fuentes todavía hoy sobrevive en Europa la creencia de que los niños vienen ¿de dónde vienen los niños? de las charcas las fuentes los ríos o los árboles es significativo en estas supersticiones que la estructura cósmica de la tierra puede encontrarse en el medio circundante entero la tierra significa el paisaje y la vegetación ya lo he dicho esto sí que es importante que el hombre donde abre los ojos por primera vez al nacer recoge inmediatamente el paisaje y lo hace paisaje de su alma de forma que el hombre cuanto más está encarnado en el paisaje recuerden los paisajes de un amuno por ejemplo en San Manuel Bueno etcétera como los lagos y como se van colocando los árboles el chopo concreto en el alma de cada uno y como uno lo arrastra durante toda la vida y una referencia a lo trascendental digamos a Dios se hace a través de aquel lago o de aquellas estrellas o de aquel chopo es curioso eso lo sabe el hombre primitivo la venida que siempre hierogámica o sea el nacimiento mío fue hierogámico fue un casamiento de dioses con mi madre bueno pues el hombre que sabe esto sabe que en realidad ha venido por toda la tierra de su paisaje o toda la tierra de su paisaje se ha venido dentro de él y que él incurablemente lleva el paisaje en el alma y que es este el paisaje que lo vio nacer el paisaje que lo debe recoger por esto todo el mundo quiere morir en la tierra que le vio nacer es también importante porque como saben y sabe el hombre primitivo y sobre todo lo sabían los griegos y los latinos lo peor que le puede pasar a un hombre es morir fuera de su tierra por esto el castigo supremo para los criminales es que no les entierren costen y en gastris neve úrito que no les entierren